Bienvenidos a Punto Semántico. El día de hoy es domingo y decidí igual hacer un punto semántico debido a que en esta semana fue muy difícil estar publicando de manera, digamos, continua. Y entonces, pues aquí estamos. Dentro de las noticias de este fin de semana, o de las notas de este fin de semana, pues muchos de ustedes se habrán enterado del volcán Popocatépetl. El semáforo de alerta volcánica al día de hoy está en amarillo en fase 3. Aparentemente, la caída de ceniza volcánica, pues ha provocado el cierre parcial de los aeropuertos de los hermanos Hernández en Puebla y también han dejado algunas indicaciones del sistema de protección civil sobre las explosiones leves a moderadas que están causando o que puedan causar el volcán. Además de estas, digamos, explosiones leves a moderadas, también podrían existir lluvias notarias de ceniza volcánica en las poblaciones en el entorno y algunas ciudades lejanas, incluso en el Estado de México, crecimiento importante del domo y posibilidad de expulsión de magma, riesgo para la aviación y explosiones importantes de intensidad creciente que lanzan fragmentos a distancias considerables. Y bueno, lo que le recomiendan a la protección civil en general es no salir al exterior, cubrir nariz y boca con pañuelos y cubrebocas, no utilizar pupilentes, lavar ojos y garganta con agua pura y cerrar ventanas o cubrirlas completamente, ya que esto puede causar diversos tipos de problemáticas en los pulmones. Entonces, esa digamos que es la noticia. Sin embargo, no es la única nota del día al respecto, debido a que también están aconteciendo los mismos problemas en Italia. Resulta que en Etna, el volcán más activo de Europa, erupciona y provoca la suspensión de vuelos en el aeropuerto de Catania, esto en el área de Italia. Y se recomiendan las mismas situaciones que acabamos de mencionar. Esta es Catania, está en la ciudad más importante o más grande que Sicilia, y pues están preocupados porque están monitoreando tanto el volcán, digo, este volcán en Europa, como también es interesante ver lo que está pasando con el Popocatépetl. Y esto sin dejar de mencionar que han habido diversos sismos en toda el área de la falla de San Andrés y como otras cosas. Bueno, el día de hoy parece bastante apocalíptico, pero igual es una nota interesante que nosotros podemos revisar, igual no pasa nada, pero bueno. Y aquí en el lado derecho, no, izquierdo, bueno, ahí en ese lado, como verán, puse una pequeña ventana donde van a poder ver cómo están hoy las acciones del día de hoy. Igual es un detalle, igual a veces seguiré poniendo otras cositas por si alguien lo nota. Y bueno, pero esas son las notas sobre los volcanes. Y por otro lado, para bajarle un poco la atención, porque luego vienen otras noticias también igual de suma importancia, ¿adivinen cuáles son los carros más vendidos en México en este año 2023? Pues bueno, los autos más vendidos aparentemente son o circulan Nissan Versa 2023, sin embargo, el costo del Nissan Versa en realidad no es nada bajo. Los autos están costando entre $326,900 pesos hasta $364,900 pesos. Y también se dice que se identificaron otros tipos de carros como Fiat, Renault, Hyundai Grand, Nissan March y Suzuki, vendiéndose de las formas más comunes, pero también más baratas. Los autos rondan entre $233,000 pesos o $202,000 pesos con el caso de Renault hasta los $249,000 pesos en el caso de Suzuki. Nissan March está como en $238,000 pesos. Hyundai Grand está en $211,000 y Fiat Móvil está en $233,000. Y en autosedán, pues sí, se circulan más bien los carros igual de diferente gama, como Hyundai, Dodge, Chevrolet y Mitsubishi. Entre las Suburbans están Jack, Kia, Chevrolet, Bike, X35 y Hyundai Creta, que están en $367,000 pesos, que esos serían los Suburbans. Pero bueno, en general, los autos más vendidos son los Nissan Versa y de hecho un Nissan Versa puede costar mucho más caro que un Suburban, una Suburban, o un auto deportivo. Igual, pues sí, están caros, pero son los que se están vendiendo. Y pues bueno, nada más para bajarle al tono, porque vienen algunas otras notas que seguramente también nos van a interesar bastante. Pero por otro lado, Apple TV en iPhone, si recuerdan, ha estado viendo como también notas de autos, perdón, de aplicaciones que los podemos ver sin conexión a internet. Pues en este caso, Apple TV o Apple TV en iPhone se puede utilizar sin usar conexión, justo como lo hacemos con Netflix, pues ahora en Apple TV también se puede utilizar. Y es algo que muchos no habían dicho, pero aparentemente ya lo podemos hacer. Para hacerlo, debemos estar conectados a una red, sin estar conectado a una red. Primero se debe contar con la suscripción a la plataforma, después abrir la app para obtener la descarga de la aplicación y así poder tener acceso a estos tipos de conexiones ahora sin internet. Y pues bueno, básicamente lo que nos está diciendo la nota de Merca20.com es compren la suscripción a Apple TV y por supuesto que obtendrán las películas y series completamente gratuitas. Y también por acá, Chespirito, HBO Max, anuncia serie biográfica de Roberto Gómez Molaños, alias Chespirito, o mejor conocido como Chespirito, y fue reconocido en diferentes partes de Latinoamérica y del mundo. Y pues bueno, él falleció en 2014, a los 85 años de edad. Y lo que está tratando de hacer HBO es la bioserie que llevará por título sin querer, queriendo, y se realizará en colaboración con Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito. Y pues bueno, ahí está esa nota. Por otro lado, también en esta nota tenemos que... Dejen, recuerdo que era este tema. Ah, sí. Bueno, como les decía, hoy es un día bastante apocalíptico y resulta que la inteligencia artificial predice cómo se acabará el mundo. Y aunque muchos científicos y también estadistas están revisando esta pequeña información, resulta que una de las formas en las que acabaría el mundo sería por falta de recursos naturales y alimentos, que serían las dos principales formas en las que se acabaría el mundo. Y también esto debe o sería correspondencia o una respuesta al aumento de la población y la contaminación. Y además el sistema que se llama Sistema Mundo 3 promedió que la humanidad llegará a su fin alrededor del año 2040. Y si no fallecemos antes, seguramente muchos de nosotros nos va a tocar en este sentido ver qué está pasando en el año 2040 y si realmente la humanidad terminará con problemas de aumento de la población, la contaminación y por ende la situación de hambruna. Eso antes sí, los volcanes y los temblores y sismos no acaban con nosotros antes también. Pero bueno, por eso les decía que era bastante apocalíptico. Y para terminar y para también develar lo que está pasando el día de hoy, pues resulta por acá que se acerca el fin, dicen los científicos, porque revelan la fecha en la que el sol podría devorar a la Tierra. Y es que en realidad no lo va a poder devorar de forma pronta, sino que una teoría sobre que hicieron algunos astrónomos sobre las observaciones de otro exoplaneta que fue engullido por su estrella, pues está diciendo cómo podría terminar nuestro planeta, al igual como otros planetas que están en nuestra órbita. Y básicamente no hay mucho de qué preocuparse porque esto todavía pues falta bastante, porque faltan cinco millones de años para que el sol pueda devorar la Tierra según como lo devoró también al exoplaneta su estrella. Y pues entonces no habría mucho de qué preocuparse, pero pues están pasando cosas también y podemos entender que somos como hormiguitas viviendo alrededor de este planeta Tierra. Y para terminar, en esta ocasión les traigo un artículo que se llama Antropología Biológica y Neurosciencias, los estudios del cerebro en el linaje humano. Este artículo, que lo pueden ver por acá, realizado o elaborado por seis investigadores, me parece, fue publicado en la revista Argentina de Antropología Biológica y el artículo abarca dos áreas, estas dos áreas de biología y neurociencias, a la que aparentemente pues no se le ha dedicado mucho tiempo para poder unirlas y así estudiar mejor el cerebro humano. Y eso es lo que hace este artículo. Lo que determinó es más o menos una revisión de la literatura, donde se dieron cuenta que en realidad estas dos ciencias, o estas dos áreas, no se han comunicado lo suficiente para poder crear otro tipo de inferencias sobre el estado del cerebro. Entonces les voy a mencionar algunos puntos sobre esto que realicé. Uno es que el artículo es una intersección entre la antropología biológica y las neurociencias, es una revisión más o menos histórica. Ambas áreas pueden trabajar juntas para aprender más sobre el cerebro humano, pero no se ha hecho, que ese es nuestro punto número dos. Tres, la antropología biológica, pues ha estudiado cómo los seres humanos han evolucionado y cambiado a lo largo del tiempo. Y cuatro, las neurociencias estudian el cerebro y cómo funciona. Por ende, aunque estas dos áreas podrían trabajar juntas, pues no lo han hecho como se pensaría o se querría. Además, la revisión presentada de este artículo, digamos, que muestra la escasa integración entre la antropología biológica, las neurociencias en general y particularmente a los estudios de poblaciones humanas actuales. Y hay incorporación del conocimiento, así como avances teóricos, metodológicos que se pueden alcanzar y contribuir a la apertura del diálogo sobre estas ciencias. Y aunque pareciera muy fácil combinar las ciencias, a veces no lo es, porque cada ciencia ya tiene una propia línea de investigación, que poco a poco se va haciendo más compleja. Y como investigadores que están en algún posgrado, en algún doctorado, en algún postdoctorado, lo que tratas es de simplemente aportar algo a tu línea de investigación. Y eso hace que estas ciencias no se logren comunicar lo suficiente como para poder proponer algunas otras cosas. Y eso estaría muy interesante también, las neurociencias aplicadas a la educación de forma correcta, porque aunque se ha hablado mucho de neurociencias en la educación, aparentemente no se ha hecho de forma sana o de forma epistémica, de una forma correcta, es decir, desde la base de la ciencia, y eso ha creado diferentes tipos de problemáticas, por ejemplo. Esto quiere decir que la neurociencia, por ejemplo, también ha comprobado muchas, digamos, teorías yayetianas o teorías de Montessori sobre cómo aprende el cerebro humano, sobre todo en la infancia. Sin embargo, no ha llegado esa información de manera tajante al ámbito educativo, porque sabemos que en la educación no solamente afecta el proceso de aprendizaje, sino los múltiples contextos de cada individuo para poder aprender en un salón de clases. O fíjense en Canadá que hay una libertad sobre la educación de los niños y los padres pueden decidir que sus hijos van a recibir información o su educación en casa. Entonces, también todavía hay debates sobre cómo es la mejor opción si enviarlos a la escuela o que el padre de familia, la madre de familia, se haga cargo de su educación de forma completa, incluyendo los contenidos duros, es decir, matemáticas, física, enseñar biología, historia, entre otras ciencias de forma básica. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos mañana con más Punto Semántico y, pues nada, buen domingo. Bye. Bye.